Ahora vamos con los deportes, el corazón del Valle del Cauca palpita con la victoria obtenida por el cuadro de Cortuló el pasado domingo contra Fortaleza, el equipo corazón es segundo en la tabla de posiciones del torneo de ascenso. Con el triunfo conseguido, el conjunto tulueño cierra una semana casi perfecta, haciendo valer el punto que se ganó en la ciudad de Barranquilla, ratificándolo en condición de local ante el equipo del departamento de Cundinamarca. Lo mejor que le puede pasar a un equipo es poder corregir ganando y la escuadra corazón lo tiene presente para el resto del torneo. Agradeciéndole a Dios por estos tres puntos, la verdad que son luchados, quizás a veces nosotros mismos nos complicamos los partidos, pero bueno, hay que corregir en la semana. Lo más bonito es que se corrige ganando y bueno, en lo personal contento porque se contribuye con un gol, de pronto con jugadas que fueron terminadas en gol y eso es lo más importante. Para eso uno se trabaja, para aportar al grupo y bueno, tres puntos que son vitales y ahora pensar en lo que será el próximo fin de semana. Pero no, quiero valorar primero el trabajo de los muchachos, creo que remontar ese primer tiempo en contra, contra un muy buen equipo. Ya habíamos hablado durante la semana en la charla técnica de lo que tenía, que no le podíamos dar ventaja. Pero me quedo con la reacción del equipo, con el juego, con los goles, con las figuras, en el caso de Murillo, de Palacio, de Herrera, de Roa, del mismo Lobo que estaba prácticamente debutando hoy, del mismo Lazo que también estaba debutando hoy, de Daniel Mera que vino de una lesión importante y en una posición que no es la de él, pero rindiendo. Entonces me quedo con eso, el valor del equipo, las ganas, la forma de remontar por medio de fútbol y bueno, ya lo otro es de corrección. Se ha hablado de que tenemos que lógicamente hacer más goles de los que nos hacen, estamos tratando de trabajar esos goles en contra, pero mientras tengamos dos y tres goles por partido a favor, vamos a lograr muchos triunfos. El elenco del Valle del Cauca ya suma 10 puntos de 15 posibles en el torneo Águila. La meta que se le está dando prioridad es no dejar puntos en el camino cuando se juega de anfitrión. Mientras pasan entrenamientos, partidos y minutos sumados dentro del campo de juego, se van encontrando con compañeros para asociarse mejor en la cancha y poder hacerle daño al rival y subir el nivel de entendimiento entre los jugadores. Yo creo que Huguito son de esas personas innatas, son de esas personas que les sale fluido eso, que puede que quizás en la semana esté un poquito mermado en los entrenos y llegan los partidos y salen con este tipo de genialidades. La verdad, le hablo mucho a Hugo, le digo que cómo son mis movimientos, que cómo le gusta que yo le transmita el balón, como a mí me gusta que él me lo dé y bueno, supimos hablar entre ayer y hoy, saber de qué, cuál eran mis fortalezas, de cuál eran las de él y bueno, gracias a Dios se salió muy bien, igualmente todo el equipo. En el segundo tiempo mostramos para qué está Portuloá, ese buen manejo del balón y bueno, con contundencia. Tuvimos cuatro o cinco opciones y marcamos tres goles, que es lo más importante. José Hugo, los que conocemos de su talento sabemos que usted es un jugador que con constancia puede provocar mucho peligro. ¿Cómo se siente con la dupla con Herrera? No, yo creo que él es un jugador que siempre va a pelear por uno, él sabe que él es el del lomo y yo soy el que lo puede poner a cobrar, entonces él siempre me dice que él pelea y que la ponga ya que él va al área. El periodo inicial fue fatal para el conjunto tulueño, un primer tiempo desconocido y falta de concentración. No, yo creo que fue la mentalidad, empezamos un poquito dormidos y ese equipo nos la cobró, ya cuando despertamos era demasiado tarde, gracias a Dios en los consejitos que nos dio el profe en el entretiempo y en la entrega de nosotros pudimos sacar el partido adelante. Ya para la etapa complementaria hicieron las debidas correcciones y se salió con una forma de jugar que dejó contento al cuerpo técnico y a la hinchada corazón. Sí, quizás hemos regalado los primeros tiempos en los últimos partidos, es una crítica que hay que hacérnosla de manera constructiva, de saber que tenemos que salir más chispudos, de que tenemos que salir a proponer, hemos fallado en eso y bueno, en el entretiempo no, cada quien se dijo lo que debía y en lo que debía mejorar, en que estábamos dormidos, en que debíamos salir a jugar al fútbol profesional, porque el primer tiempo se puede decir que fue muy malo, le dimos el balón a ellos, le dimos todas las garantías para que fueran arriba en el marcador y bueno, es pellizcarnos, es seguir trabajando y seguir conformando ese buen grupo que llevamos hasta ahora. No, él nos dijo que más concentración, que más ganas de ir por el partido, que estábamos tácticamente bien parados, pero que nos faltaba más hambre de ir a marcar, entonces yo creo que ese fue el cambio que tuvimos al segundo tiempo. Pero no, quiero valorar primero el trabajo de los muchachos, creo que remontar ese primer tiempo en contra, contra un muy buen equipo, ya habíamos hablado durante la semana en la charla técnica de lo que tenía, que no le podíamos dar ventaja, pero me quedo con la reacción del equipo, con el juego, con los goles, con las figuras, en el caso de Murillo, de Palacio, de Herrera, de Roa, del mismo Lobo que estaba prácticamente debutando hoy, del mismo Lazo que también estaba debutando hoy, de Daniel Mera que vino de una lesión importante y en una posición que no es la de él, pero rindiendo, entonces me quedo con eso, el valor del equipo, las ganas, la forma de remontar por medio de fútbol y bueno, ya lo otro es de corrección, se ha hablado de que tenemos que lógicamente hacer más goles de los que nos hacen, estamos tratando de trabajar esos goles en contra, pero mientras tengamos dos y tres goles por partido a favor, vamos a lograr muchos triunfos. Motivación, nosotros, ustedes nos conocen que no somos cuerpo técnico de insultar, ni de braviar, ni de otras cosas, somos de motivar, de buscar las cosas positivas, de resaltar el juego, de levantar caras, de decir que sí pueden y así es que logramos, pues afortunadamente hay credibilidad, que los muchachos reaccionan con eso y aprovechar el talento que se tiene, eso es de estar tranquilos y de ir paso a paso buscando el equipo ideal, que en el momento cuando ya necesitemos en puntuación y en fases finales los vamos a tener, por eso invito a todos en esa parte de tranquilidad, porque miren que hoy el equipo, a pesar de tener la soga al cuello en un momento del partido, supo reaccionar y ahí es donde necesitamos el apoyo de todo el mundo porque tenemos equipo con que remontar. Ya se celebró el triunfo ante Fortaleza, ahora hay que mantener la mirada en Villa Vicencio para enfrentar a Honduras Llaneros que, jugando como local, solamente ha cosechado una victoria y que está por fuera del lote de los ocho en el torneo Águila.